No da vergüenza porque hay luz, si quiere apago la luz. El sábado 3 de agosto, a partir de las 9 de la noche, el humorista cubano Alexis Valdés se subirá al escenario del Teatro Cruce de Culturas con su espectáculo de buen humor, que seguramente hará olvidar al público presente la complicada situación que estamos viviendo. Las entradas para asistir a este espectáculo se pueden adquirir a un precio de 15 euros en las casas de la cultura de Agüí Mezcasco y Cruz Arinaga, y en la biblioplaya ubicada en la caseta del muelle de la playa de Arinaga. También se pueden comprar en la página web www.entrees.es. Alexis Valdés es un humorista de bien ganado prestigio, capaz de crear situaciones de comedia con al menos un mínimo de elaboración, que es en definitiva la mejor forma de hacer reír. Alexis Valdés es el único comediante contemporáneo que ha hecho reír a Europa y América, actor y animador, pero sobre todo un comediante latinoamericano innovador. Seguramente va a ser la primera vez que disfrutéis de este sentimiento de la amistad en el estado más virgen, más auténtico. Digo más, para muchos de los presentes, este podría ser el comienzo de una larga amistad. Gracias.